Hola a todos. En este vídeo les voy a enseñar cómo podemos forzar el apagado en un Samsung que tiene un patrón de bloqueo. Como pueden ver, aquí tengo el celular con el patrón de bloqueo activado. Yo sé la contraseña, pero voy a hacer el proceso sin usarla. Si intento apagar el celular, me pide el patrón. Para apagar el teléfono, tenemos que entrar al modo Download. Estando en la pantalla de bloqueo presionamos simultáneamente el botón de bajar volumen y el de apagar, y los mantenemos presionados hasta que nos aparezca esta pantalla azul. Y listo, ya estamos en modo Download, que literalmente es para hacer actualizaciones o downgrad al teléfono. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es salir del modo Download. Presionaremos el botón que indica Cancel para salir. En mi caso, me indica el botón de bajar volumen, así que lo presiono. Pero inmediatamente después, presiono el botón de subir volumen y el de apagar, para entrar al Recovery. Solo soltaremos los botones cuando aparezca el logo de Samsung por segunda vez. Y listo, ya estaremos en el menú Recovery, desde donde podemos borrar todo. Vamos a presionar el botón de bajar volumen y seleccionar Wide Catch Partition. Presionamos el botón de apagar. Seleccionamos Yes y volvemos a presionar el botón de apagar. Hacemos nuevamente el proceso, pero esta vez seleccionando Wipe Data Factory Reset y luego Factory Data Reset. Empezará el proceso de borrado. Ahora solo tenemos que presionar el botón de apagar y el teléfono se reiniciará. Ahora solo queda esperar y configurar nuevamente el teléfono. Eso sería todo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.